Hola, bienvenidos. ¿Qué tal estáis, hijos? Ya llegamos a la última clase de español. Y hoy vamos a ver algo diferente de lo que ya hemos visto antes. Hoy vamos a ver un examen del bachiller. O sea, imagina que vas a pasar hoy tu examen del bachiller. Y claro, lo que tienes que hacer es comprensión del texto. Y te voy a presentar un texto, claro, no te voy a hacer, no te voy a hablar nada del texto. Tú vas a leer y después vas a responder a las preguntas de comprensión para ver si has comprendido o no has comprendido. ¿Vale? Voy a leer el texto y vas a descubrir de qué se trata en ese texto, de qué habla el autor, ¿Cuál es el tema tratado hoy? Presta atención y procura leer conmigo. Yo voy a leer y tú, ahí, frente a tu pantalla, lee como yo. En 1930, mi abuela fue una de las primeras mujeres que trabajó como secretaria en lo que ahora es la Comunidad de Madrid. Fue madre de una familia y mujer trabajadora cuando eso no era algo normal. Yo tengo 39 años, soy madre y por mi trabajo vivo entre España y México. Hace poco estuve en un curso de formación para mujeres y comprendí que aún tenemos mucho camino por delante hasta conseguir la igualdad. Tengo un niño de 4 años y cada día me preguntan ¿Cuándo voy a tener otro hijo? A mi marido y a mí nos gustaría poder tenerlo, pero cada vez es más difícil tener una vida personal y familiar agradable, con las necesidades del trabajo y la vida profesional. Hasta ahora, con nuestro pequeño, hemos podido trabajar y ocuparnos de él gracias sobre todo a nuestros padres. Sin ellos, con la madre y el padre en el trabajo, cuidar a los hijos es imposible. La verdad es que si no encuentras un colegio cerca y no tienes familiares para ayudarte, piensas que lo mejor es no tener más hijos. Por eso quiero saber si las empresas van a ayudarnos y en nuestros trabajos nuestros jefes van a comprender que nuestros horarios de trabajo no pueden ser los mismos que para un soltero o para un trabajador sin hijos. ¿Vale? Muy bien. Escucha. Vamos a hacer las mismas actividades del examen del bachiller. Y la primera actividad de comprensión que seguro tendrás es la famosa actividad de verdadero o falso y justifica a partir del texto. Te repito, hoy voy a darte muchos consejos, hijo. Cuando te dicen justifica del texto, tienes que justificar en los dos casos. Porque muchos, no sé por qué, de dónde traen esta idea, dicen voy a justificar solamente cuando es verdadero o solamente cuando es falso. No. En español tienes que justificar en los dos casos. Y justificar significa buscar en el texto la misma frase. Claro, está dicha de otra manera, de otro modo. Pero tú tienes que sacarla del texto y justificar con ella. No inventes nada. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a hacer la primera actividad. Dice, señala si es verdadero o falso y justifica, claro, del texto. Primera frase. La abuela de Elena fue ama de casa. Dos. Trabajar fuera de casa era algo habitual en 1930. Para cuidar a su hijo, Elena y su marido cuentan con la ayuda de sus padres. ¿De acuerdo, hijo? Ahora, como siempre, dos segundos. Yo sé que no son suficientes. Lo siento mucho, hijo mío. Pero en bachillerato vas a tener tres horas para hacer un texto y un test como este. Como siempre, como te lo he dicho antes, tú, ahora este trabajo, estas lecciones, están en internet. Tú vete a internet. Baja la lección y trabájala tranquilamente. ¿De acuerdo? Dos segundos y corregimos. ¿Entendido? Bueno, primera frase. La abuela de Elena fue ama de casa. ¿Sabes qué es una ama de casa? Una ama de casa es una mujer que está en casa y no trabaja. Claro, ¿es verdadero o falso? Es falso. Porque en el texto dice, mi abuela fue una de las primeras mujeres que trabajó como secretaria en lo que se llama ahora la comunidad de Madrid. Segunda frase. Trabajar fuera de casa era algo habitual en 1930. Claro, es falso. No era habitual. No era algo normal en 1930. Las mujeres no trabajaban en España. ¿Vale? O trabajaban en dominios conocidos. ¿Vale? Como enfermera, como maestra de escuela primaria, etcétera. La tercera, para cuidar a su hijo, Elena y su marido cuentan con la ayuda de sus padres. Es decir, sus padres le ayudan para cuidar, para ocuparse de su hijo pequeño. Claro, esta frase es verdadera. ¿Verdadero? Porque en el texto dicen, hemos podido trabajar y ocuparnos de él, es decir, del niño pequeño, gracias sobre todo a nuestros padres. ¿Vale? Bueno, ya hemos terminado la primera actividad. Y claro, tú sabes que en el bachiller la primera parte de comprensión está sobre siete puntos. Esta primera parte, que es de verdadero o falso, como tiene tres frases, son tres puntos. Si tú pones verdadero, es medio punto. La justificación, medio punto. Entonces, en total, son tres puntos. Y luego tenemos cuatro puntos, son preguntas directas también de comprensión del texto. Yo voy a leer, vamos a leer las preguntas y luego haremos la corrección. ¿De acuerdo? La actividad dice, responde a las preguntas siguientes. Primera pregunta. ¿A qué se dedicaba la abuela de Elena? Tú sabes que en español, mismo, ¿a qué te dedicas? Significa que haces cuál es tu profesión. Es decir, ¿cuál era la profesión de esta señora, de la abuela, en aquella época? La siguiente. ¿Qué comprendió Elena al terminar su curso de formación? Frase, pregunta número cuatro. ¿Por qué la pareja no puede tener más hijos? ¿Por qué tiene solo un hijo? Y la última. ¿Es necesario tener abuelos? ¿Por qué? ¿Vale? Claro, como siempre, tú tienes que volver al texto, leer. Ahora yo sé que no tienes mucho tiempo, pero cuando vayas a internet, vas a leer tranquilamente el texto y responder a partir del texto. Solo la última, la última pregunta es una respuesta libre que tú puedes decir según la información que tienes, etc. ¿Vale? Vamos a hacer la corrección. Lo siento por el tiempo, no tenemos mucho tiempo. Primera pregunta. ¿A qué se dedicaba la abuela de Elena? La abuela de Elena era secretaria, en aquella época, en 1930. La siguiente, la tercera. ¿Qué comprendió Elena al terminar su curso de formación? Al terminar la formación, Elena comprendió que las mujeres tienen mucho camino por delante para conseguir la igualdad. Es decir, que hasta ahora, estamos en el siglo XXI, todavía no hay, según esta mujer, no hay igualdad total entre hombres y mujeres. Y todavía hay que trabajar mucho para conseguir esta igualdad entre hombres y mujeres. La cuarta pregunta. ¿Por qué la pareja no puede tener más hijos? ¿Por qué no puede tener otro hijo o otra hija? La respuesta, la pareja no puede tener más hijos porque no puede ocuparse de ellos por el trabajo. Por el trabajo significa a causa del trabajo. Las mujeres que trabajan no pueden compaginar, siempre es un gran problema para las mujeres trabajadoras, es que compaginar entre trabajo y familia, y sobre todo cuando tiene un niño pequeño, o una niña pequeña, que requiere mucho cuidado, mucha atención, claro, es un problema. Y por eso muchas mujeres que trabajan, pues no tienen, o no quieren, o no pueden tener otro hijo. Y la última, la última que es una pregunta así, digamos, abierta, que tú puedes responder sin recurrir al texto, a partir de la información de nuestra cultura que tenemos, de nuestros hábitos, de nuestra religión, de todo, ¿no? Dice la pregunta, ¿es necesario tener abuelos? ¿Por qué? La respuesta ahora, dice, sí, claro, por supuesto, desde luego, que los abuelos son muy importantes en la vida de sus nietos. Los nietos son los hijos de los hijos porque contribuyen, participan con su experiencia en su educación, transmiten a los nietos, a los pequeños valores familiares, morales, religiosos, comparten con ellos tantos momentos de alegría como de tristeza, son los únicos que pueden sustituir, son los únicos que pueden reemplazar verdaderamente a los padres, representan fuente de ternura, de cariño y amor, ¿vale? ¿Ves? Claro, son preguntas así muy sencillas, directas, sobre el texto, y claro, ninguno, nadie, ningún profesor te va a pedir explicar todas las palabras del texto, comprender todas las palabras del texto, es imposible, porque hasta nosotros ahora, a mí, por ejemplo, se me ocurre leer, digamos, un texto sobre un texto de medicina, sobre el AIDS, sobre el SIDA o el cáncer, yo no conozco todas las palabras médicas, ¿no? Pero si puedo comprender de qué se trata, de qué hablan, entonces puedo considerarme como un buen lector, porque he comprendido de qué se trata en general. También, nosotros en el bachiller te vamos a pedir, vamos a ver las preguntas para saber si has comprendido de modo general el tema tratado, de qué se trata, quién habla, de qué habla, eso es lo más importante, y estas preguntas van en ese sentido, ¿vale? De acuerdo, y vamos a continuar con otras actividades que también tendrás el día del bachiller, son las famosas actividades de léxico, y empezamos por la primera, la inevitable, que siempre tendrás, que es la de infinitivo, adjetivo, sustantivo. Vamos a la actividad, que vas a aparecer en la pantalla. Primera, primera palabra, normal. Segunda palabra, comprender. La tercera, la necesidad. La palabra siguiente, ocuparse. ¿Vale? Bueno, ya sabes, que no tenemos mucho tiempo, a mí me hubiera gustado darte más tiempo para poder hacer las actividades, pero es un programa muy limitado. Dos segundos, como siempre, completa la tabla con adjetivo, sustantivo, infinitivo, y haremos la corrección enseguida, dentro de unos segundos, ¿vale? Muy bien, corregimos. La palabra normal, el infinitivo es normalizar, y el sustantivo tenemos dos, podemos decir la normalización o la normalidad. Segunda palabra, comprende, comprender, perdón. El sustantivo, la comprensión. El adjetivo hay tres, pueden decir comprensivo, comprendido o comprensible. Tercera palabra, la necesidad. El infinitivo, necesitar, que tú sabes muy bien. Y el adjetivo puede decir necesario, necesaria, o necesitado, necesitada. La última palabra, ocuparse, el sustantivo es la ocupación. Los adjetivos son ocupado, ocupador y ocupante. ¿Vale? Bueno, hemos terminado la actividad, pasamos a otra actividad también de vocabulario, y que también tendrás en el bachiller. ¿Ves? Yo he elegido las actividades que seguro, seguro vas a encontrar en el día, el día, perdón, del examen. O sea, tú ahora te entrenas conmigo para no tener problemas aquel día. ¿Vale? La segunda actividad dice, relaciona la palabra con su sinónimo o antónimo. Tú sabes que es el antónimo, ¿no? El antónimo es lo contrario. Las palabras son trabajadora, difícil, necesidad y cuidar. Las palabras a otro lado son obligatoriedad, parada, atender y sencillo. Y aquí te voy a dar un consejo muy importante. Mira, es posible que el día del examen te salgan palabras que tú no sepas, que hayas estudiado y luego hayas olvidado. Es posible. O por miedo el día del examen final. No te acuerdas muy bien. Entonces, en este caso, este ejercicio de relacionar cada palabra con su sinónimo o antónimo, en el caso de que no puedas recordar esas palabras, solamente fíjate bien en las palabras. Lo que tienes que hacer es relacionar un adjetivo con un adjetivo, un infinitivo con un infinitivo y un sustantivo con un sustantivo. Y así tienes más posibilidades de acertar, de hacer bien esta actividad. ¿De acuerdo? Perfecto. Pasamos a la corrección. Trabajadora, una persona que trabaja, lo contrario, parada. Y una parada es una persona que está en el paro, que no trabaja, que ha perdido su trabajo. Difícil, lo contrario, perdón, lo contrario de difícil es sencillo, simple. Necesidad, obligatoriedad. Necesario, obligatorio. Cuidar, atender. La enfermera cuida de los enfermos, ¿no? También atender, ocuparse de. ¿De acuerdo? Muy bien. Y pasamos ahora a otro tipo de actividad. Tú sabes que la primera parte que se llama comprensión del texto está sobre siete puntos. Ya hemos visto, tres puntos para ver lo falso, justifica, y cuatro puntos para las preguntas directas. Luego, la segunda parte que se llama competencia lingüística también consta de siete puntos, pero está dividida en dos partes. La primera parte que es del léxico vocabulario que hemos hecho hasta ahora. La segunda parte es la parte de gramática. Y claro, en esta actividad te pueden salir algunas estructuras gramaticales que has estudiado a lo largo de este curso. Vamos a ver cuáles son las actividades de gramática que tenemos en este examen. Pasamos a la primera. Dice, sustituye lo subrayado por cuando. Sustituye significa reemplaza. La frase dice, al trabajar fuera, tendremos más responsabilidad. Al trabajar es la estructura al más infinitivo. Y al más infinitivo en español equivale a cuándo en español. Pero tú sabes que cuándo lo podemos utilizar en español con diferentes tiempos. Podemos hablar de una acción habitual, tanto en presente como en pasado. En este caso es un indicativo. Por ejemplo, cuando llego yo a mi casa, pues me tomo un café solo. O cuando vivía en extranjero, pues hacía deporte cada domingo. Son acciones habituales, tanto en presente como en pasado. Pero atención, cuando hablamos de una acción que nunca se ha realizado, que es una acción proyectada hacia el futuro, en este caso la regla gramatical es cuándo más presente de subjuntivo, más futuro. Y como tenemos aquí la segunda parte de la acción principal, tendremos el futuro, en este caso el verbo primero que está justo después de cuándo, va en presente de subjuntivo. Y por eso, cuando sustituimos, cuando reemplazamos el siguiente y decimos, cuando trabajemos en presente de subjuntivo, fuera, tendremos más responsabilidad. Otra cosa, tienes que saber que en español el presente de subjuntivo lo usamos generalmente para hablar de una acción presente o futura. Y muchas veces el futuro del francés lo transformamos en las frases compuestas por un presente de subjuntivo. Pero esto seguro que lo has estudiado con tu profesor o profesora. ¿Vale? Muy bien. Ahora pasamos a otra actividad, la actividad B. Dicen, empieza la frase por en 1930. Tenemos una frase que está en presente y la vamos a transformar, la vamos a pasar al pasado. La frase dice, yo tengo 39 años, soy madre y por mi trabajo vivo entre España y México. Vale. Si empezamos la frase por en 1930, vamos a utilizar el pasado. ¿De acuerdo? ¿Y qué decimos en este caso? Claro, vamos a hablar aquí de acciones habituales, de inscripción. En 1930 tenía 39 años. ¿Y por qué tenía y no tuve? Porque no puedo decir tuve, porque tú puedes decir cumplí. El 1 de marzo de 19... no sé, de 2011 cumplí 20 años. Para que hablamos de todo un año. Yo tenía, en 1930 tenía. Y cuando hablamos de la edad, en pasado, y quiero aclarar esto, cuando hablamos de la edad, de la hora, de la estación del año, en pasado, siempre o generalmente es el periodo imperfecto y no indefinido. ¿Vale? Y por eso, por tanto decimos, en 1930 tenía 39 años. Yo me describo a mí mismo. Era madre. Y por mi trabajo, a causa de mi trabajo, vivía entre España y México. Aquí también hablo de la ocupación, de mi ocupación en aquella época. ¿De acuerdo? Muy bien. Y continuamos. La parte C. Emplea la negación. La negación es decir no. Es decir sí o no. Y la negación la podemos usar de diferentes maneras. Por ejemplo, en el imperativo. Es decir, imperativo, haz esto. Levántate. Escucha. Mira. El imperativo negativo, no mires, no escuches, no te levantes, etc. También eso lo has estudiado. Y tú sabes que el imperativo negativo es no más presente de subjuntivo siempre. Y, por tanto, la frase dice, haced otro trabajo, si la pasamos a la forma negativa, ¿qué decimos? No hagáis otro trabajo. Y hagáis es el presente de subjuntivo del verbo hacer en la persona vosotros. ¿Vale? Muy bien. Otra actividad que sale mucho en el examen final del bachiller es la famosa completa libremente. Te dan el principio, te dan el comienzo de una frase y te piden continuar, completar la frase libremente. Pero tú sabes que toda la libertad está limitada. Y no está en gramática la libertad está limitada por las reglas gramaticales. ¿De acuerdo? O sea, que tienes que cuidar mucho, que mirar mucho tu frase. ¿Cuál es el verbo utilizado? ¿Cuál es el tiempo utilizado para poder completar de manera correcta tu frase? ¿De acuerdo? La primera frase dice, creo que. Y creo que, tú sabes que es la opinión. Pienso que, me parece que. La segunda, yo que tú. ¿Qué significa yo que tú? Es decir, yo en tu lugar, si fuera tú, para dar consejos, ¿no? Y la última, una frase en la que expresamos, un sentimiento, no soporto que. ¿Vale? También, dos segundos, te dejo completar. Es muy fácil. Entonces, hazlo y luego te voy a dar un modelo de cómo completar estas frases. ¿Entendido? Vale, muy bien, hijo. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, la primera, creo que, o sea, pienso que es indispensable trabajar. Porque si no trabajamos, no podemos ganar dinero. Y si no podemos ganar dinero, pues no podemos vivir bien, porque lo hacemos todo con el dinero, ¿no? Yo que tú, es decir, si yo fuera tú, yo en tu lugar, te daría ayuda a mis padres. Y tú sabes que después de yo que tú, si yo fuera tú, yo en tu lugar, siempre utilizamos, ¿qué tiempo? O el condicional simple. ¿Y no soporto qué? No soporto es un verbo de sentimiento. Y claro, ¿tú te acuerdas? Yo te presenté una clase, ¿cómo expresar sentimientos en español? Y me hemos dicho, no soporto que los jóvenes no comuniquen, no hablen con sus padres. Y uno dirá, ¿por qué no comuniquen, está en presente subjuntivo? Pues muy fácil. Porque el primer verbo, no soporto, se refiere a mí, yo no soporto. Y quien no comunica con sus padres son los jóvenes. En este caso tenemos dos sujetos diferentes. El primer verbo y el segundo verbo se refieren a dos personas diferentes. Y en este caso, siempre decimos, no soporto que más subjuntivo. Y aquí hemos dicho, presente de subjuntivo, porque no soporto está en el presente de indicativo. Hemos hecho lo que se llama en toda la lengua del mundo, la concordancia de los tiempos. ¿Vale? Muy bien, y con eso terminamos las actividades de comprensión, las actividades de léxico, de gramática. Y tenemos siete puntos para la comprensión del texto, siete puntos para la competencia lingüística. Y ahora nos queda una parte también muy importante, que es la última parte, que es la expresión escrita. Y claro, aquí, atención, ojo, porque muchos alumnos en la expresión escrita, por ejemplo, aprenden un texto del libro o un texto que han corregido con sus profesores o sus profesoras. Lo aprenden de memoria y el día del examen lo vuelven a escribir, tal cual, sin cambiar nada. Ojo, atención, porque te van a suprimir este trabajo, te lo van a borrar y te van a dar un cero en el examen. Porque lo que queremos es un trabajo personal. Es una expresión escrita tuya, que tú escribas el día del examen. Ojo, atención, tienes que hacer un trabajo personal. Si no, no te lo van a contar y vas a perder seis puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. El tema, ¿cuál es el tema? Claro, el tema de la expresión escrita tiene siempre que ser o que estar en relación con el tema estudiado. Hoy hemos hablado de la mujer, entonces la expresión escrita también la mujer. Dice, la situación de la mujer ha mejorado muchísimo y hoy en día, actualmente, la mujer desempeña un papel, es decir, juega un rol importante en la sociedad, al igual que el hombre, lo mismo que el hombre, estudiando y trabajando en todos los dominios, ¿qué opinas? Es decir, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Claro, tú tienes que, ya sabes, ¿no? La expresión escrita tenemos que presentarla claramente dividida en tres partes. La primera parte, ¿qué es la introducción? La segunda parte, el desarrollo, tus ideas, los argumentos. Y la última, pues tienes que terminar con una buena conclusión. Y aquí, también, lo siento, no tenemos mucho tiempo, ya sabes, pero voy a darte algunas expresiones, algunas palabras que podrán ayudarte para escribir, para argumentar, para ordenar tus ideas. Claro, la introducción, tú tienes que introducir el tema con una frase, no tiene que ser muy larga. Claro, aquí el tema es el tema de la mujer. Tú, por ejemplo, decir, claro, es evidente, es obvio, nadie puede negar que hoy en día la situación de la mujer está mucho mejor que antes. ¿Tú sabes por qué? Porque antes, hace 30 años, no solamente en Argeria, también en España, En España, hace 40 años, la chica no podía estudiar lo que quería. Pues tenía que hacer unos, por ejemplo, podía ser maestra de escuela primaria, enfermera, sastre, estas cosas que eran femeninas, pero hoy en día puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, tú introduces el tema con una frase. Es decir, si yo leo tu frase de introducción, yo sé de qué vas a hablar. Luego, el desarrollo, que es la parte más importante, tú vas a desarrollar tus ideas, tú vas a decir lo que opinas, vas a utilizar ejemplos de la vida cotidiana, estadísticas, cifras, argumentar, decir todo lo que pasa en ese dominio, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tienes, ¿cómo lo ves? Tienes, por ejemplo, puedes decir, primero, el primer lugar, para empezar, para comenzar, segundo, en segundo, estamos ordenando las frases, segundo, primero, segundo, en primer lugar, en segundo lugar, por un lado, por otro lado, también, asimismo, además. Estas expresiones que se llaman, a veces son nexos porque sirven para unir, para relacionar diferentes frases, para que cuando yo lea tu trabajo, puedas seguir de forma lógica tus ideas. Y, luego, la conclusión, tú sabes cómo concluir. Tenemos algunas expresiones para concluir nuestra expresión y puedes decir, por ejemplo, como lo ves ahora en la pantalla, puedes decir, para concluir. Concluir es decir, la conclusión. O, en resumidas cuentas, resumiendo. Como conclusión, resumiendo, por último, finalmente. Y, con eso, introduces la última parte, que es la conclusión. Bueno, hijo, ya ves, hemos terminado, hemos llegado al final de este programa de español. Hemos intentado presentártelo, la parte o las partes más importantes del programa. Me hubiera gustado presentarte más clases en español, para poder tocar diferentes lados del programa. Pero, ya sabéis, somos muy limitados. Son diez clases. Hemos intentado darte de la mejor forma posible y de una forma clara que puedas entender esas clases de español. Espero que te sirvan, que te sean útiles y que te permitan trabajar bien el día del examen final. Y, con eso, te digo, muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima. ¿Quién sabe? A lo mejor habrá otro programa de español. Adiós, hijos míos, y mucha suerte en el examen final del bachiller. Hasta luego.